Paredón 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 ¿Quién se robó mi piel? Entre tu corazón y una fía portada como el sol tu clara alegría el veredad que yo pisé a la arena que ya no soy bajo tu cielo diez plazos las brochas un pedazo de mi corazón un paredón y se arroja en el gris del ayer emoción de mi sangre que perdí en el maldón de aquel bailejón de la escondida yo no sé si fue el negro de mi pena o el rojo de tu pena porque llegó y se fue tras el carmí de aquel bondil de carlón donde lloraba el calor tú no saciaste conmigo ¿dónde estará mi hermano? y al cerro Bosilier entre mi colon en una ría borrada como entonces una alegría en veredad que yo pisé una heredad que ya nos volga bajo tu cielo de brazo trasló ya un pedazo de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!